Este 28 de junio se conmemorará en muchas ciudades del mundo el 50 aniversario de la revuelta LGTBI de Stonewall, liderada principalmente por travestis cansadas de aguantar acoso y chantaje continuo por parte de la policía. Estos hechos marcaron un hito histórico. Diez años más tarde, el 10 de junio de 1979, un policía mata a Antonio Vicente Santamaría, Francis en la discoteca Apolo de Rentería. Su delito, ser travesti y sentirse vasca. Estos tristes acontecimientos marcaron el devenir del movimiento LGTBI en Guipúzcoa y en Euskal Herria, un movimiento que salió a las calles por primera vez ese 28 de junio. Desde entonces, los colectivos LGTBI han inundado las calles de Euskal Herria de muchas y de muy diversas movilizaciones. Recuerdo cuando se derogó la ley de peligrosidad social. Recuerdo también cómo se promulgaron las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Recuerdo cómo se socializó los derechos LGTBI y eso mismo en sí forma ya parte de la historia de nuestro pueblo. 40 años después, quiero recordar fundamentalmente a cuántas personas salimos a la calle, y sobre todo a quienes no están, al grito de Emengau de Esgara y Esgutatzen, no solamente a las calles del pueblo, de Rentería, sino también de toda Euskal Herria. Y que 40 años después, hoy, podemos conocer el bienestar que ha producido en las personas LGTBI aquella lucha que se inició hace 40 años. Gracias a la lucha y acción militante LGTBI, se han conseguido en las últimas décadas importantes avances. No obstante, queda mucho por hacer todavía. Mantener el pulso en las calles y seguir luchando en las instituciones es totalmente necesario. Frente a la LGTBI-fobia, frente a la patologización de la transexualidad, frente al ping-wasin, frente al intento de mercantilización de las personas LGTBI, debemos seguir defendiendo los derechos de todas las personas en su diversidad sexual y de género. Con orgullo, izan zirelako gara, darelako izango dirá.